Caminando por la playa me encontré un caracolito Me dijo no te cases mejor quédate solito Me dijo que las mujeres son como las caracolas Que se salen de su concha para irse con la bola No te cases marinero vive igual que el caracolito No te cases marinero mejor quédate soltero Me dijo te tocan siete a mi me tocan veinticuatro Pero si ustedes cuidan no se engañan más de cuatro El amor que yo les tengo ese sí es de lo mejor Un amor en cada playa y alejarse con el sol No te cases marinero vive igual que el caracolito No te cases marinero mejor quédate soltero Caminando por la playa me encontré un caracolito Me dijo no te cases mejor quédate soltero Me dijo que las mujeres son como las caracolas Que se salen de su concha que se salen de su concha para irse con la bola No te cases marinero que el caracolito No te cases marinero mejor quédate soltero Me dijo que las mujeres son como las caracolito Me dijo te tocan siete a mi me tocan veinticuatro Pero si ustedes cuidan no se engañan más de cuatro El amor que yo les tengo ese sí es de lo mejor Un amor en cada playa y alejarse con el sol No te cases marinero vive igual que el caracolito No te cases marinero mejor quédate soltero No te cases marinero mejor quédate soltero